Hola, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Yo soy Bárbara Crespo. Hoy vamos a conversar sobre las startups y cómo alcanzan la sostenibilidad en entornos tan cambiantes como en nuestro país. Me acompaña en el estudio el señor Pedro Leandro, director de proyectos de Caracas, Bali. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Bárbara. Y buenos días para todos. Vamos a comenzar contándole a nuestra audiencia en palabras sencillas qué es una startup. Mira, una startup es una arquitectura, es una persona que ha decidido desarrollar un proyecto emprendedor. Puede estar o no registrada y simplemente está desarrollando, intentando descubrir un modelo de negocio. Ese proceso de descubrir, de arrancar una actividad para encontrar un negocio hasta que descubre un segmento donde eso puede ser repetible todos los días, ese proceso se llama una startup. ¿En qué momento entonces de ese proceso realmente uno se convierte en una startup? ¿Qué diferencia un modelo de negocio del otro para decir que sí está bien concebido? Bueno, mira, en el momento que tú inicias esa interacción con clientes, ya eso te convierte en una startup si tienes una propuesta de valor. Ahora, el diseño del modelo de negocio puede venir previo. Tú tienes una idea de negocio, la concibe, la tienes en tu mente, ese es uno de los principales diseños o el primer paso que se debería dar, diseñar la idea del negocio para después entrar en ese proceso de iteración y repetir esa propuesta de valor. Ese es el modelo de negocio, es probar un modelo de negocio. Ahora, todo ese proceso eres una startup, que no eres una empresa porque no tienes un segmento de mercados ya concebido, afianzado, sino que estás en ese proceso de descubrimiento de un modelo de negocio. El emprendedor está en eso, en modo de búsqueda, en modo de búsqueda de conseguir un negocio que pueda ser rentable, que pueda ser escalable y que todos los días le permita entrar en una operación efectiva. Ahora, en nuestro país hay muchísimos emprendedores, pero sabemos que el entorno es cambiante, como lo mencionaba al principio, es dinámico. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de las que se puede apoyar un startup para alcanzar esa sostenibilidad? Sí. Bueno, precisamente lo que define un startup es eso. Lo que define un startup es que está entrando a descubrir un negocio en un ambiente de incertidumbre. No sabe si esos son sus clientes, no sabe si esa es la actividad a la cual realmente está llamada a hacer. Entonces, esa es la primera dificultad que enfrenta el emprendedor, estar en ese ambiente de incertidumbre. Ahora, precisamente ese proceso de cómo, y es lo que nosotros denominamos la gerencia emprendedora, cómo descubrir un modelo de negocio, tal vez las herramientas tradicionales como se empezaban antes los negocios, que hacías un estudio de mercado y diseñabas el plan de negocio y de una vez lanzabas la operación. Ya no es tan eficaz. ¿Ah? Ya no es tan eficaz. No, no es que no es eficaz. Es que es absolutamente, las probabilidades de éxito son muy escasas. Ok. Entonces, precisamente el método Lean Startup ya ha sido una, está aprobado para descubrir modelos de negocio en espacio de incertidumbre. Y ese es un proceso donde, precisamente, sin hacer grandes inversiones, evitando el despilfaro de los recursos más importantes, que es la pasión del emprendedor, esa habilidad y el tiempo, hace que tú vayas descubriendo un modelo de negocio antes de hacer esas grandes inversiones. Entonces, ese proceso de hacer un estudio de mercado, esos números, yo digo, siempre son relativamente ciertos. Yo digo, esa verdad es mentira. Porque cualquier estudio de mercado te va a decir, no, mira, están 200 millones de personas con estas características. Eso es verdad. Ahora, de ahí a que eso realmente se convierta en tu segmento de mercado para la propuesta que tú quieras desarrollar, es largo el trecho. Entonces, ¿qué recursos proponen ustedes? Mira, nosotros, precisamente, dentro de la tendencia de cómo es desarrollar los modelos de negocio, por eso es la propuesta de la incubación de empresa. Y esa propuesta pasa por, primero, entender que ya la tendencia no es de lo teórico, sino es de lo práctico. Entonces, es un acompañamiento a través de un proceso de mentoría para que el emprendedor pueda desarrollar su modelo de negocio, experimentarlo el día a día, y por eso pasamos al segundo, o el segundo elemento, fundamento, que es de lo teórico a lo práctico. Tú no aprendes a nadar por un libro, ni aprendes a montar bicicleta por video. Hay que echarse el agua. Eso lo tienes que ejecutar. Entonces, y el tercer elemento es que nosotros, de eso teórico a lo práctico, damos un experimento del día a día para poder construir el futuro. Entonces, el desarrollo de un proyecto emprendedor pasa por un diseño de la idea de negocio y pasa por validar cada uno de esos elementos del diseño del modelo de negocio. Y para eso, bueno, hay muchas metodologías que están probadas. Yo digo que básicamente la metodología de generación de modelos de negocio para que un emprendedor pueda primero concebir una idea antes de empezar a un proceso que tal vez no tenga probabilidades de éxito sin diseño. Todo este acompañamiento ustedes lo están brindando a través del proyecto Caracas Bali, que es una incubadora. Además, están direccionadas a unas industrias muy específicas que tienen muchísimo potencial en este momento. Claro. Nosotros ahorita estamos enfocados en tres industrias, en tres sectores, que es el área gastronómica, el área textil y la tecnológica. Y eso es precisamente, como tú mencionas, que son las industrias de mayor demanda y de mayor actividad para los emprendedores en Venezuela. Y por supuesto, uno de los elementos importantes es que dentro de Caracas Bali tenemos una alianza empresarial donde tenemos expertos de esas áreas. En los expertos de esas áreas tenemos aliados como Ávila Burger en el área gastronómica, en el área textil está melado y en el área de tecnología está vicua. Entonces, la experticia del conocimiento de los sustantivos de ese modelo de negocio tiene el acompañamiento con estas empresas. En el caso de que yo quisiera acercarme a Caracas Bali y recibir una mentoría en el área de gastronomía. ¿Cuánto tiempo lleva esto y qué costo me puede implicar a mí? Bueno, fíjate. El proceso, esto no es un plan, no es un programa, no es una clase, no es una conferencia. Nosotros tenemos un plan de incubación. Ese plan de incubación tiene dos grandes fases. Una fase que llamamos fase de despegue. En esa fase de despegue se hace la ideación del modelo de negocio. Primero, este proceso inicia con descubrir el problema o la necesidad, entenderlo. Después de esa fase es que diseñamos el modelo de negocio porque conocer el problema, identificar soluciones que ya se están dando en el mercado es el cultivo, son las condiciones perfectas para buscar innovación, para no ser más de lo que está haciendo la misma gente o para realmente satisfacer algunas necesidades que permita generar algún tipo de innovación. Entonces, en ese proceso, posteriormente pasamos al diseño del modelo de negocio y esta fase de despegue nosotros decimos que inicia con la idea del negocio y finaliza con el diseño del modelo de negocio, la presentación de un pitch que pudiera ser para inversionista y la elaboración del plan de negocio. Esa es la primera fase que se llama plan de despegue. Después entramos en una segunda fase y en esa segunda fase es la fase que nosotros llamamos garaje y en esa fase de garaje entran directamente ya bajo la mentoría de estas tres empresas que te había mencionado en el área gastronómica, tecnológica y textil y ahí el primer paso es construir un producto mínimo viable para dar inicio a la iteración. Después de construir ese producto mínimo y viable empiezo a todo un proceso de hacer experimentos en mercado, de hacer experimentos de implementación, de hacer experimentos de la propuesta de valor en sí y desarrollamos una segunda fase en garaje que es la validación de todo el modelo de negocio. Eso ocurre en un periodo aproximado de 10 meses. Excelente. Bueno, para finalizar entonces brevemente, ¿qué le puedo decir a esas personas que están en su casa atajadas, con las ganas de emprender pero que no terminan de tomar la decisión? Bueno, lo primero que nosotros queremos dar un mensaje es que tenemos que ser profesionales del emprendimiento. Profesional no significa que tengo que hacer un doctorado ni una maestría para ser emprendedor, pero sí lo tengo que hacer con ciertos niveles de calidad. Y la profesionalización del emprendedor pasa por utilizar las herramientas adecuadas para desarrollar un proyecto emprendedor. En Caracabale no hemos centrado en eso. Es un acompañamiento personalizado de un mentor a través de las herramientas de generación de modelo de negocio, de construcción de empresas que van a permitir que puedas descubrir en un tiempo aproximado si hay probabilidad de éxito en el modelo de negocio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Barbara. Estuvo con nosotros el señor Pedro Leandro, director de proyectos de Caracas Valley. A ustedes en sus casas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que mi cuenta en Instagram está a la orden para sus comentarios. Sigan disfrutando de nuestra programación.